¿Cómo se cumple el objetivo? A ver, ahora sí que como solemos decir en México, sí, pero no. Voy a decir por qué. Sí, porque aquellas personas que participan y deciden realmente inciden sobre el ejercicio de un presupuesto que es de más de 850 millones de pesos en toda la ciudad. O sea, no es cosa menor. No, no, no. Al contrario, es cosa mayor. Tan mayor que es el mayor del mundo. Todo así. Solo Seúl en Corea y nosotros tenemos un presupuesto participativo de la bolsa millonaria que supone el de la Ciudad de México. 850 millones de pesos es mucho dinero. Hay municipios, muchos en el país, que no lo tienen para todo el año. Entonces, no es poca cosa, no es menor, es mayor. El presupuesto participativo de Nueva York es de 41 millones de dólares. El de París es de menos de 40 millones, 30 y tantos. Aquí estamos hablando de 850 millones de pesos. Exacto. 45 millones de dólares. Pónganlo usted a 20 pesos por dólar. Serían 900 millones de pesos. Nada más que Nueva York vendría siendo la capital del mundo. Dicen que todos los caminos llegaban a Roma, ¿no? Y ahora a Nueva York, por lo menos los financieros. Perdóname. Salud. Sí, entonces es un monto muy importante. Ahora, por eso sí, pero no porque solo participa el 3.8%. ¿De la población? De la población convocada, que son 7 millones y medio de personas. Somos un poquito más de 7 millones y medio de personas. Entonces, sí se utiliza por quienes participan, pero no se utiliza suficientemente porque 3% de la población para un ejercicio del tamaño de este presupuesto es en todo punto satisfactorio, debemos decirlo. ¿Qué es lo que se necesita para que realmente los ciudadanos se involucren? Porque sin lugar a dudas estos dineros nos tienen que afectar y tienen que ver con cada uno de nosotros. Luz, seguridad, banquetas a lo mejor, patrullas, este tipo de cosas que requerimos. ¿Cómo hacer para que la población se identifique y participe en ese tipo de acciones? Mira, lo primero que necesitamos es que la gente conozca la existencia del presupuesto participativo, que es un ejercicio que hemos intentado hacer, es decir, difundir. Esta conversación tiene de nuestra parte ese propósito, por eso agradecemos el espacio, la oportunidad de conversar. Porque mira, el año pasado, antepasado, hicimos una encuesta y encontramos que el 76% de la población no conocía el presupuesto participativo. Este año vamos a volver a hacer la encuesta, pero ya lo hizo una encuesta similar, la Contraloría, la Red de Contralorías Ciudadanas, y encontraron que el 65% es el que no lo conoce, es decir, logramos bajar el porcentaje de quienes lo conocen, o mejor, déjame ponerlo así, subir el porcentaje de quienes sí lo conoce del 25 al 35%, son números redondos, desde luego. Sigue siendo todavía muy poca la gente que conoce, pero ¿cómo vamos a esperar que la gente participe en algo que ni siquiera sabe que existe? Lo primero que tenemos que hacer es difundirlo. Y nosotros lo hacemos, estamos por firmar un convenio con el gobierno de la ciudad, porque la Ley de Participación Ciudadana obliga al gobierno, a la Asamblea y a nosotros a coordinarnos para difundir. Vamos a tener ya un trabajo muy intenso con el gobierno, vamos a tener un trabajo muy interesante e intenso con la Asamblea, para en estos últimos días reforzar la difusión. Ahora, ese es el primer tema. El segundo tema es que la gente sepa cómo hacer un proyecto del presupuesto participativo. Nosotros tenemos una página web, si me permites, Eduardo Rubén, la comparto. Es el clásico www.iedf.org.mx. Ahí van a encontrar una pestaña del presupuesto participativo y van a encontrar incluso unos dibujos que hicimos con Magú, el caricaturista, es un folletito muy simpático con unos monos, literalmente, así les dice ellos, es el monero mayor, digamos, donde ilustra, ahora sí que literalmente ilustra, cómo se presenta un proyecto. Y nosotros tenemos en la página todos los formatos y un número también que ponemos a disposición de todas y todos para orientar en la elaboración. Es el 01-800-433-3222, 433-3222. A lo mejor nuestros amigos de producción nos pueden ayudar a ponerlo en pantalla. Para ponerlo en pantalla, por favor. Para que quien quiera ahí llame y con todo gusto en horario laboral, obviamente, orientarnos a todas y todos. Ahora, primero informar. Luego, capacitar sobre cómo se pueden presentar los proyectos. Y luego, lo que es también muy importante, generar experiencias exitosas. ¿A qué me refiero? Hasta este momento, el presupuesto participativo solamente ha generado experiencias exitosas en cerca del 70% de los proyectos. ¿Por qué? Nosotros suscribimos un convenio con la Contraloría General de la Ciudad, que ellos sí tienen dientes para exigir la información a los y las delegadas, incluso para sancionar a los funcionarios que no cumplan la ley, o sea, que no ejecuten los proyectos votados, propuestos y votados por la gente. Y nos encontramos con lo que ellos estudiaron, que cerca del 70% de los proyectos sí se había realizado. O sea, que el 30% no. Bueno, pues si tú no sabes, luego no tienes muy bien la idea de cómo sea el proyecto, luego te invitan a participar, participas, y luego la delegación no cumple, pues ¿cuándo vas a participar? Tenemos que romper ese círculo vicioso y crear un círculo virtuoso de experiencias exitosas, es decir, convocatoria, participación, éxito, nueva convocatoria, más participación, más éxito. Eso lo estamos haciendo a través de distintas iniciativas, entre otras, el de ya no dejar la dictaminación de los proyectos, es decir, si son factibles o no, igual yo ahorita se me ocurre proponer, no sé, una pirámide en mi colonia, pues no, no cabe, no se puede, no se puede financiar. Entonces, alguien tiene, en este caso es la autoridad delegacional, que dictaminar a favor o en contra de los proyectos. Entonces, estamos haciendo una serie de decisiones desde la convocatoria, por ejemplo, para que la dictaminación sea más transparente. Por ejemplo, ahora pusimos en la convocatoria, la ley dice que las y los delegados deben informar 30 días antes del 4 de septiembre sobre si el proyecto pasa o no pasa. Y nosotros pusimos en la convocatoria que una vez que se dé esta decisión, que tiene que ser pública y publicada, los y las ciudadanas que sientan que su dictamen negativo no está suficientemente fundado o tienen alguna queja, tienen tres días para presentar ante la autoridad que debe decirle las razones por las cuales deshecha su programa, su proyecto, para solventar las dudas o las deficiencias del proyecto. ¿Esto ya vendría siendo con los comités que ya han sido elegidos? No, esto es una atribución de las y los habitantes de la ciudad, independientemente de que formen parte o no. ¿No necesariamente tienen que hacer el comité? No, 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 cualquier vecino puede hacerlo. Hay un plazo, ya di la página electrónica, el número donde podemos orientar a las y los ciudadanos, pero tenemos hasta el 6 de, perdón, hasta el 5 de julio para presentar los proyectos, es decir, ya casi media hora. Bueno, entonces por eso es muy importante. Sí, ya estamos a 22, para el día 5 estamos hablando prácticamente de 16 días, ¿no? De 16 días solamente y queremos hacer un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo por difundir, orientar. Ahora tú decías patrullas, banquetas, sí, desde luego, luminarias, que son cosas que se necesitan y la gran mayoría de los proyectos se orienta hacia esos aspectos. Pero tiene dos problemas, irnos hacia esos, digamos, proyectos que desde luego se pueden presentar y se presentan y ganan. Y es uno, pues eso lo debe hacer la autoridad delegacional con o sin presupuesto participativo. Esos 850 millones de pesos los ejerce la autoridad delegacional, pero son de la ciudadanía. Debiese haber otros programas, otras propuestas distintas a las que está obligada a ser la autoridad. Por ejemplo, proyectos... Hoy escuchaba a una señora en la mañana de Iztapalapa que me decía que ella había propuesto y había ganado su proyecto para habilitar los cubos de las escaleras de un condominio, que en principio es propiedad privada para la autoridad delegacional, pero bajo el régimen de condómino, pues es, digamos, más bien propiedad comunitaria. Claro que afecta a muchos habitantes, ¿no? Exacto, pero la delegación no entra al condominio a pintar o a arreglar el cubo de la escalera. Y eso es lo que necesitaban en esa colonia, eso lo propuso la señora y ganó. Ese tipo de proyectos deberían ser los distintos a los que está obligada la autoridad, los que promoviéramos. Te pongo un ejemplo, decías Patrullas, eso nos ocurrió hace dos años o tres, hubo una especie de epidemia de yo quiero mi patrulla que hizo que en muchas colonias hubiera solicitudes y propuestas de comprar patrullas con el presupuesto participativo y se compraron las patrullas. Ah, pues, que a todo dar, era lo que quería la gente, está su patrulla. Ok. ¿Y quién la maneja? Sí, ¿quién la maneja? ¿Quién le echa gasolina? ¿Quién le parcha las llantas y se poncha? ¿Quién le mide el aceite? El mantenimiento, ¿no? Claro. Y la operación, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, que la Secretaría de Seguridad, como debe ser, dijo, ah, pues, préstame la patrulla. Las patrullas, no, cuando... Vienen para acá, ¿qué me hace falta? Imagínate que cada uno de nosotros tuviera su policía, pues, no. Entonces, ese tipo de cosas también es importante aclararlas y promover que sean proyectos que incidan sobre el bienestar de la población directamente en las colonias. Entonces, te decía, una cosa es difundir, otra cosa es capacitar para presentar proyectos, otra cosa es garantizar que la dictaminación no va a estar sujeta a intereses administrativos, políticos de la autoridad, sino se va a sujetar a criterios técnicos, financieros, legales, ¿no? Porque también eso le ocurre. Vienen los del bando, la delegación, pasan los proyectos. Vienen los opositores, no pasan. Pues, no, eso es lo que estamos tratando de evitar. Y, por último, darle un seguimiento puntual al cumplimiento del ejercicio de este recurso en los proyectos que decide la gente. Creamos un observatorio ciudadano donde están universidades, expertos, organizaciones sociales, federales, transparencias, de transparencia, etcétera. Y ahora está también el InfoDef, Instituto de Información, Transparencia, Acceso a Información y, como se llama, de Protección de Datos Personales. Y está la Contraloría. Entonces, ahí vamos revisando, bueno, más bien revisa la Contraloría, que es la que tiene la información, proyecto, ahora sí que proyecto por proyecto, colonia por colonia, delegación por delegación. Y los invitamos con mucho gusto a finales de mes vamos a tener una reunión del observatorio donde la Contraloría nos va a decir qué pasó con ese 30% de proyectos que no se ejecutó y qué pasó con más de 40 expedientes que inició, sanzonatorios, que inició la Contraloría por presuntos incumplimientos, irregularidades. En otra cosa que es el cumplimiento de la ley, porque esto es ley, no es ocurrencia, es ley y se tiene que cumplir. Entonces, todo eso estamos tratando de hacer para que el presupuesto participativo se vuelva lo que debe ser. En este momento, el presupuesto participativo son dos cosas a la vez. Es una política pública de los gobernantes que sí se ejerce. Esos 850 millones se ejercen, se gastan. A lo mejor hay un pequeño subejercicio tal, pero se gastan. Pero no es una política pública de los gobernados que se ejerza a cabalidad. Y ese es el otro punto. Y ese es el punto importante. Desde que nació en América del Sur, el concepto, la política pública, el presupuesto participativo es empoderar a las comunidades para que sean las comunidades las que decidan qué se hace con el presupuesto público. Y ahorita eso no está ocurriendo. Perdón, 3.58% no quiere decir que la gente está decidiendo. No están participando. O muy poco. Estamos platicando con Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal o de la Ciudad de México, como ahora nos conocemos. Este tema, sin lugar a dudas, quiero recalcarlo, es fundamental porque, como bien dice Carlos, los ciudadanos no conocemos ni a fondo siquiera, por encimita a lo mejor, un poco de lo que se puede hacer con estos dineros. 850 millones de pesos es un mundo de lana. ¿Cómo aplicarlos? Carlos, si te parece, vamos a un corte, regresamos, y la intención es que nos platiques de todo esto que se puede hacer y de lo que podemos involucrar a los ciudadanos y nos podemos involucrar y comprometer con el uso de los recursos, ¿de qué manera están haciendo ustedes para que la elección y el piso sea parejo y no metan las manos los partidos políticos? Porque ya ves que gustan mucho de meter ciudadanos que comulgan con ellos pero que no tienen el membrete. ¿Te parece? Me parece. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Con mi camión FAO o entregas de aquí para allá de allá para acá de acá para el más allá y de regreso de un lado para el otro llevo traigo cargo o descargo como me echo una siesta y voy de arriba para abajo de un lado para el otro de aquí para allá de allá para acá sin pasar a la gas. Camiones FAO El mayor ahorro de combustible certificado www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio Hechos en México Concesionarios en todo el país Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de La Guay Cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día Universidad YMCA Educación integral para tu vida profesional Comuníquete al 5255-4719 ¿En serio? Te lo juro Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco Aprendí su idioma Pero inglés no No hay pretextos Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea Con Harmon Hall tú decides 01800-422-5292 o harmonhall.com Con mi camión FAO voy a la fábrica vengo a la bodega voy a la entrega voy a la tienda voy con el cliente vengo al mercado me paro en las quecas voy a la fábrica regreso a la sucursal voy con un cliente vengo con otro voy y vengo sin pasar a la gas Camiones FAO El mayor ahorro de combustible certificado www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio Hechos en México Concesionarios en todo el país La Universidad de La Guay tiene una oportunidad única para ti En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral Universidad YMCA Educación integral para tu vida profesional Comunícate al 5255-4719 En serio Te lo juro Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco Aprendí su idioma Pero inglés no No hay pretextos Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea Con Harmon Hall tú decides 01800-422-5292 El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Estás escuchando El Punto Crítico Radio Información útil para la toma de decisiones Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero Desde Melchorocampo 307 Colonia Verónica Ansures en la Ciudad de México Con el mejor contenido y la música que más te gusta El Punto Crítico Radio Información útil para la toma de decisiones Continuamos en El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Regresamos 5 de la tarde con 26 minutos Estamos platicando con el licenciado Carlos González Martínez Consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal El tema presupuestos participativos se viene la elección para este 4 de septiembre donde se van a definir quienes van a formar los comités Sí Ahora son dos procesos distintos El presupuesto participativo supone preguntarle a la gente a través de la inscripción de proyectos en qué quiere que se invierta el recurso del presupuesto participativo O sea, qué les hace falta Exacto, qué les hace falta y qué proponen para su comunidad Déjame decirte que lo que corresponde a cada colonia es diferente ¿Por qué? Porque cada delegación tiene un presupuesto distinto y tiene un número de colonias, pueblos y barrios diferente Hay, por ejemplo delegaciones como Milpalta que tienen muy poco presupuesto tengo unos comparativos con el resto de las delegaciones pero tienen solamente 11 pueblos Entonces lo que se distribuye entre los pueblos es este les da una en razón de casi 2 millones de pesos por pueblo para el presupuesto participativo que es anual Pero tú te vas a ir Tapalapa que es la delegación probablemente con más presupuesto en la ciudad Y con más población Pero con más población y con más unidades habitacionales colonias etcétera y entonces les toca cerca de 400 300 mil 400 mil Entonces es diferente lo que le toca a cada unidad territorial eso es importante decirlo Entonces lo que puedes hacer con 2 millones a lo que puedes hacer con 400 mil pues evidentemente es una diferencia notable Por el tamaño de la población Cuando lo dividimos por la cantidad de pobladores pues resulta que les toca de muy poquito Mira por ejemplo lo que estaba comentando Impalta que tiene un presupuesto de 982 millones de pesos tiene 12 pueblos y le toca a cada uno casi 2 millones y medio 2 millones 400 pero si tú te vas a Iztapalapa que estábamos comentando encuentras que Iztapalapa tiene 3 mil millones casi 4 mil millones de pesos pero tiene 293 colonias pueblos y barrios Prácticamente un 400% más que que mil 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 y este pero entonces les toca a cada uno de ellos 400 mil pesos esa es la diferencia se distribuye así ¿por qué? porque así está en la ley ¿no? Iztapalapa ¿cuántos millones de habitantes? ¿2 millones de habitantes más o menos? Iztapalapa debe tener aproximadamente 2 millones no tengo ahorita el dato la verdad pero no se distribuye por habitante sino por colonia porque se distribuye el recurso de manera equitativa por el número de colonias se divide el presupuesto disponible entre las colonias pueblos y barrios registrados y así se asigna bueno ese es el presupuesto participativo es una cosa la otra cosa es la elección de los comités y consejos de los pueblos ¿qué son? son comités integrados por 5 personas o hasta 9 dependiendo del número de planillas que concurran que representan a las y los vecinos ante la autoridad delegacional y entre otros comités ciudadanos y consejos de los pueblos ¿por qué distinguimos entre comités y consejos? porque los comités ciudadanos son para las colonias y las unidades habitacionales los barrios los consejos son para los pueblos originarios incluso los pueblos indígenas de la Ciudad de México hay muchos que no ni siquiera viviendo aquí no se acaban de enterar que aquí hay población indígena hay pueblos que eligen por usos y costumbres a sus autoridades que son coordinadores vecinales más que representantes propiamente dicho entonces estos consejos y estos comités son el órgano de representación de la ciudadanía ¿qué hacen? gestionan que son a quienes los coordinadores territoriales de las delegaciones o los propios delegados y delegadas escuchan de manera directa como representación de la ciudadanía cada uno de estos comités tiene un coordinador y consejos y todos los coordinadores y las coordinadoras evidentemente integran el consejo delegacional ¿no? que es el órgano como la asamblea de representación ciudadana más importante en la ciudad y en las delegaciones naturalmente entre otras cosas por ejemplo los delegados y las delegadas están obligados a presentar un informe trimestral de actividades ante los consejos delegacionales a mí me ha tocado estar en varias delegaciones ya acompañando tanto a la autoridad pero sobre todo a los consejos delegacionales y ahí hay una discusión directa oiga a ver y en esta colonia y no es cierto que cerraron no es cierto que el basurero y no es cierto que no sé qué y se aclara y se discute y se toma nota y se toman acciones realmente es un ejercicio participativo importantísimo que no hay en otras ciudades del país por cierto bueno esos son los comités yo creo que que tienen esta importancia que hay que subrayar y que amerita por lo tanto el interés podría debería ameritar el interés de las y los vecinos para participar en esta jornada del 4 de septiembre integrando planillas y representando y gestionando ante la autoridad pues recursos incluso para su colonia más allá del presupuesto participativo esto es importante decirlo entonces son estas figuras las que vamos a elegir el 4 de septiembre y tenemos hasta el 8 de julio para recibir las propuestas de planillas las propuestas de planillas me surge una duda Carlos no se está duplicando con esto de los consejeros ciudadanos la gestión que deben realizar los mismos diputados que son los que representan a los ciudadanos porque en la asamblea legislativa del sitio federal y me imagino que ahora que se establezca la constitución y tengamos una nueva constitución en la ciudad de México pues va a haber una ley de egresos e ingresos y en esto tendría que los diputados con la representación que tienen gestionar los recursos para cada uno de sus distritos o sus colonias no hay una duplicidad aquí no porque mira ahora sí que como diría mi abuelita una cosa una cosa otra cosa otra cosa los diputados en la práctica hacen gestión incluso tienen recursos para realizar esa gestión y además pelearlos allá en la cámara para quien se destinan exacto porque ellos deciden con su voto ellos y ellas el presupuesto y por lo tanto deciden cuánto dinero se va a cada delegación a cada capítulo del gasto del gobierno de la ciudad cuánto salud cuánto educación cuánto infraestructura claro ellos lo deciden porque esa es su atribución hacer leyes y una de ellas es desde luego la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos e inclusive hasta el dinero que le toca al instituto electoral ah sí pues dímelo a nosotros nos recortaron casi 20% del presupuesto este año lo cual nos puso una situación muy crítica para la difusión difusión y organización que es en lo que más se llevan sí 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 desde luego pero bueno si a ti te recortan dinero pues tú vas quitando lo que eventualmente pues puedes prescindir pero yo no puedo quizá puedo quitar dinero para hacer spots y hacer los caseros digamos pero no puedo quitar dinero para imprimir las boletas entonces la parte operativa es lo que suele llamarse el presupuesto irreductible o sea esto sí no lo puedo tocar los sueldos de nuestros compañeros y compañeras su aguinaldo no sé pues las prestaciones eso yo no puedo tocarlo puedo bajarle en otras cosas bueno pero entonces los diputados y las diputadas legislan ojo no es su función natural directa gestionar ni mucho menos ejecutar obras eso es del gobierno ahora en términos de que son representantes de la población pues naturalmente gestionan apoyan todos tienen incluso por ley su oficina de atención a los ciudadanos y las ciudadanas pero eso es una cosa la otra cosa es la organización directa de las personas en sus colonias este es un instrumento que si lo usáramos ya de veras sería poderosísimo mira quizá ustedes recuerden la experiencia de la consulta del corredor Chapultepec Zona Rosa que está por aquí muy cerca estuvo tremendo bueno a mí me tocó presidir esa consulta como presidente de la comisión de participación ciudadana todos sabemos no voy a descubrir el hilo negro ni nada era un proyecto importantísimo el gobierno estaban en principio involucrados mil millones de pesos o no sé cuánto dinero para ese corredor hubo gente que se opuso el consejo delegacional solicitó al instituto la consulta nosotros la organizamos con todas las de la ley de decir aquí va a ser equidad y que resulte lo que resulte así lo hicimos y así ocurrió el hecho es que ganó el no y el hecho es que tú asómate y dime si ahí está el corredor Chapultepec Zona Rosa no está porque la gente dijo no entonces cuando nos decidimos a participar cuando nos decidimos a sacudirnos la modorra de que hay desconfío hay que flojera el sospechosismo hay no todo es corrupción de todas maneras lo van a hacer para qué voy exacto cuando nos quitamos esa flojera que también hay que asumir honestamente que tenemos podemos tomar decisiones que cambien de manera radical incluso políticas tan importantes del gobierno ahora sí como diría mi abuelita también cuantimas si se trata de los asuntos de tu colonia que te puedas organizar con tus vecinos que puedas decidir con los vecinos en qué se van a distribuir 500 mil 600 mil 800 mil pesos en tu colonia fíjate que muchas veces escuchamos a muchas personas inclusive me incluyo en que le reprochamos a los diputados de que no escuchan a los ciudadanos vinieron por el voto y ya no regresaron a rendirnos cuentas a preguntarnos qué necesitamos o qué queremos realmente los diputados dedican más tiempo a legislar a revisar las iniciativas que le envía el ejecutivo o las que la misma asamblea genera y poco se percibe el acercamiento con los ciudadanos estos comités que se están generando y de los cuales se va a decidir el 4 de septiembre la obligación va a ser esa detectar las necesidades de su colonia de su comunidad y presentarlas así es también su obligación y su derecho es exigir a la autoridad información sobre las obras servicios acciones políticas que la autoridad desarrolla en su ámbito de convivencia en su colonia en su barrio en su pueblo también ellos pueden llamar a cuentas esto también es muy importante y otro dato tiene esa facultad la van a tener la facultad de decirle al señor autoridad o al funcionario público oye que hiciste con estos tres pesitos que me tocan la tienen por ley y tienen que usarla bueno a lo mejor habrá una autoridad más receptiva que otra pero todos los comités tienen esa facultad y deben exigirlo yo te comentaba yo acabo de estar en dos delegaciones bueno una en particular la semana antepasada y vi a la delegada presentar su informe ante el consejo delegacional y tener una discusión en momentos ríspida hay que decirlo porque también hay mucho digamos mucha presión y mucho interés de la gente pero ahí se resolvieron cosas se aclararon puntos y bueno se hizo este ejercicio de exigir cuentas mira yo creo otra cosa importante los comités espero que esto no desaliente pero los comités no reciben un sueldo a propósito de las diferencias con los diputados que obviamente si reciben un sueldo los comités son honoríficos no van a recibir dinerito no reciben sueldo uy pues va a haber poca participación eso es lo que dije espero que no desaliente pero tiene ese espacio de representación y nosotros les apoyamos con asesoría capacitación y les apoyamos con papelería que es lo que la ley nos impone para ayudarnos si yo decido conforme un equipo de cinco personas nos proponemos si ganamos lo vamos a hacer por mutuo propio no vamos a recibir sueldo no, no hay sueldo pero si vamos a poder ingerir y decidir sobre cómo se utiliza nuestros recursos así es y vamos a tener o van a tener la investidura de ley para entrar a la autoridad a la delegación exigir cuentas ahora decías una cosa que yo siento muy importante la mayoría de las personas que le entran al toro no tienen ni idea de cómo hacerlo hablabas tú de capacitación se capacita estas personas para que sepan que sí y que no así es tenemos todo un área de capacitación en la dirección de participación ciudadana tenemos 40 oficinas en toda la ciudad directores de capacitación de organización electoral en estas 40 oficinas en la página electrónica si me permites la vuelvo a dar www.ydf.org.mx y en el 01-800-433-3222 ¿nos repites por favor el teléfono para que lo pongan en pantalla? claro es el 01-800-433-3222 433-3222 con 01-800-433-3222 con 01-800-433-3222 para las llamadas gratuitas bueno ahí con gusto les orientamos incluso por teléfono sobre cómo presentar su proyecto cómo integrar su planilla por ejemplo ahora hay un dato importante que no hubo en otros procesos y es consecuente congruentemente con la intención de promover la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad hemos dispuesto que las planillas deberán estar integradas por hombres y mujeres no por igual porque son cinco pero al menos dos de cada tres mujeres dos hombres dos hombres tres mujeres y además como entran digamos como una especie de proporcionalidad la planilla que tiene más tiene cinco y las otras pueden tener dos así consecuentemente subsecuentemente hay que poner alternadamente o sea una mujer un hombre una mujer un hombre o un hombre una mujer un hombre una mujer y de esta manera vamos a garantizar que haya mujeres en todos en todos los comités ciudadanos que la equidad no es igual que la igualdad no, no desde luego que no lo que estamos buscando es que haya igualdad de oportunidades e igualdad de digamos espacios para que la mujer pueda acceder a ellos en los mismos términos en lo que lo hacemos los hombres bueno entonces esta integración de los de los comités te digo esta función de los comités es una función que sobre todo en algunas zonas de las ciudades es muy importante porque siempre hay grupos fíjate mayoritariamente de mujeres por cierto que son las que más participan que van a ver que el bote de la basura que el camión de la basura pase que la vigilancia que el velador o como se llama el que da vueltas por la noche si no velador si los veladores cuidador pues de los vigilantes que la patrulla que hay los chamangos en el oxo eso se da mucho porque la mayoría de los hombres están trabajando las mujeres trabajan pero aparte hacen el esfuerzo por estar pendientes de su comunidad y su familia entonces ya hay de manera natural esa necesidad no se si llaman la tendencia pero esa realidad de que en las comunidades nos organizamos bueno aquí es vamos a organizarnos pero vamos a organizarnos al amparo de una ley y vamos a tener prerrogativas que de otra manera no podríamos tener y básicamente la posibilidad es de gestionar en nombre de tu comunidad recursos para mejorar tu comunidad y exigir a la autoridad pues que informe sobre dónde está ese dinero y cómo lo está empleando mira hasta ahora perdón ¿hay algún apoyo para gastos administrativos? una vez que ya están constituidos fueron elegidos les dan apoyo para que puedan trabajar si nosotros les dotamos de papelería para que ellos puedan trabajar no está poco mucho porque es un recurso ya de por sí bastante mira son más de 1700 comités ahora en la ciudad de México 1794 ahora y van a ser un poquito más porque hubo una reforma que creó nuevos pueblos y algunas colonias se dividieron para tener una mejor representación pero digamos que el número redondo son 1800 unidades si a tú a cada una de esas 1800 les das mil pesos estás hablando de un millón y medio casi dos millones de pesos para es un presupuesto mayor y eso no les alcanza ni para la luz no les alcanza para nada ahora ¿qué es lo que si les damos? necesitamos una credencial que los acredita como integrantes de los comités y con esa credencial tienen acceso gratuito a todo el sistema de transporte público en la ciudad de México metro metrobús todo para que ellos puedan movilizarse y atender las gestiones que tienen que hacer no podemos porque la ley no lo prevé darles otros recursos pero si ese apoyo que es muy importante digo que tengas acceso gratis y que si tomamos en consideración que muchas personas cuando hacen ese tipo de gestiones no tienen ningún apoyo ¿no? van por mutuo propio así es y pagándose su metro y su PC entonces en fin si hay apoyos materiales y creo que pueden ser importantes pero quiero enfatizar esta parte de que se trata de tener una investidura legal volverse una especie de autoridad no oficial sino ciudadana para atender los asuntos y representar a tu comunidad te decía hasta ahora hemos conjugado en la democracia electoral mexicana porque de eso estamos hablando luego hablamos de la democracia participativa esto es parte de ello pero hemos conjugado en la democracia electoral mexicana un verbo el de votar lo conjugamos más o menos bien más o menos mal pero es el único que conjugamos ahora necesitamos conjugar otros dos verbos el de participar porque votar es participar pero participar es mucho más que votar y otro segundo otro tercer veo que se llama exigir ya deberíamos estar en tiempos donde la democracia no solamente consiste en ir a votar a una urna y luego desentenderte tendría que ir a votar a una urna y luego participar en la construcción de políticas públicas en su supervisión en su evaluación y después exigir 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 transparencia y rendición de cuentas son dos palabras dos conceptos mejor dicho esenciales que nos están haciendo falta no digamos en la ciudad en el país y creo que este es un buen espacio estos ejercicios participativos para abonar en esa perspectiva y de alguna manera ya estamos empezando a participar ya fuimos a votar ahora nos va a tocar ir a votar en el mes de septiembre va a ser el día 4 de septiembre que cae en domingo dominguito para fiesta democrática y este tipo de ejercicios de alguna manera nos permiten participar mover a los ciudadanos a que tomen conciencia de que la ciudad es nuestra y la decisión de lo que se haga con ella es de cada uno de nosotros si les parece Carlos si te parece vamos a un corte regresamos y nos platicas ya como se va a hacer este modelo y cuáles van a ser las circunstancias que se van a dar el 4 de septiembre para tomar las decisiones de que planillas y como se van a integrar te parece con mucho gusto soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos sigue escuchando el punto crítico información útil para la toma de decisiones tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa pero ¿qué tal sus aromas? ¿estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays inciensos veladoras y lo que se te ponga en frente? la solución es Animal Fresh un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio Animal Fresh no es un gasto es una inversión por su larga duración y alcance Animal Fresh de Ambieletric píbelo ya al 6274-7711 y 5211-7793 en serio te lo curo los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco aprendí su idioma pero inglés no no hay pretextos ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea con Harmon Hall tú decides 01800-422-5292 o harmonhall.com con mi camión entregas de aquí para allá para cada capa más allá de regreso de un lado para el otro llevo traigo cargo descargo como me echo una siesta y voy de arriba para abajo de un lado para el otro de aquí para allá para acá sin pasar a la gas camiones fao el mayor ahorro de combustible certificado www.camionesfaw.mx utilidad para tu negocio hechos en México concesionarios en todo el país desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la Guay cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día Universidad YMCA educación integral para tu vida profesional comuníquete al 5255 4719 la oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas ahora puedes tenerlas en playeras sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror somos una marca mexicana enfocada en revivir